¡Chicas! ¡Chicas, tengan mucho cuidado con el rubiecito, porque es medio... No, pero es pareja de Tomás. Tomás es el de camiseta celestita, son parejas. ¡Ah, chicas, confíen en miles! Estoy diciendo de verdad, son irrecuperables. ¡Qué rejujo, ¿eh? Soy una presa VIP, tengo derecho al almuerzo, qué bueno, ¿eh? Para eso no se le hace a una chica, ni a una iguana, nada. Sorry, darling, cambio de opinión. ¿Pero qué hay, niggas? ¿Concita de papas fritas y algún que otro librito? ¿Los soplón o qué? Bueno, yo no estaría tan segura de... O la gracita del circo. Y hablando del circo, ¿de quién es esta carpa? ¡Vame, tarada! Perdón. ¡Ay! Tiene cara de nada igual que la hija, qué bueno. ¡Eh, me importa un pomelo que sea la hija el director, ¿eh? Mirá, tenemos que hacer como dice el refrán. Si, mago, ma, no va a la montaña, la llevamos de los pelos. Que querría compartir... ¡Chilencio! Por el hígado de Pablito. Bueno, ya está. No, no fue. Paseada por Rosario. No. Era el mejor de los mundos, reencontrándose con su amor. Me encantaría ser como vos, que estás más allá de todo. Todas las personas en las que yo confiaba me fallaron. Pablo, la Santiago. No sé, este colegio está lleno de caretas. Ah, no, dígame uno solo que valga la pena, ¿verdad? ¿Qué me estás haciendo, Charlie? Se me cayó un día. ¿Qué te pasa? Los hombros. ¡Aaah! Me encuentro en gira todavía no, ¿eh? Porque es así, como que un sello. ¿Qué pasa conmigo?